Este es el salón de la bodega, o el salón de las herramientas. Este es el aire acondicionado, esta es la loteria, la terraza, y esta es la parte de atrás, yo después le pongo. Tiene cámaras de seguridad, tiene planta de tratamiento del agua, pero tiene agua en la ciudad, tiene detectores de movimiento. Esta pieza, la pieza principal, tiene salida a este lado, tiene parqueo para cinco carros. Yo le mando para que mañana miremos, prendeme aquí todas las luces para que, y abrí todo para que. En la Londres, calentador del agua, alarma, pieza comedor de alcoba, piso de cerámica. Con el clóser, el clóser que le puede entrar, caminar. Y este es el baño principal, de la pieza principal. Es la pieza principal, con su ventilador, con sus luces. Este es el clóser de ropa. Esta es la sala comedora, esta es la sala comedora, esta es otra pieza. Esta casa tiene cuatro cuartos, tres baños, piso de baldosa, ventiladores, todas las piezas tienen clóser. Esta es la cocina, con todo lo dentro de los domésticos. Este es otro clóser. Ah, el aire acondicionado, tiene un aire acondicionado nuevo. El paquete. Me gusta este sitio. Ah, la parte más agradable. ¿Aquí atrás, otra casa? Esta es otra casa, sí, este es un... ¿Tienes chores para cerrar la terraza cuando quieras? Esta casa está ready para vivirla. No necesita más, no necesita más, esta casa tiene de todo. Mira, un sedio, cafecito cubano. ¡Viva! ¡Viva!